El Santa Tecla ya tiene a la vuelta de la esquina el partido de ida de la fase de semifinales, donde enfrentará al bicampeón Isidro Metapán en el Calero Suárez. Para ensayar la idea de juego que se necesitará en el terreno metapaneco, los Verde Azules se trasladaron para entrenar hoy miércoles y mañana jueves en la cancha de grama de la UCA. Parte del trabajo consistirá ambos días en la definición y de fútbol rápido, para lo que el Pichi Escudero ha programado varios ejercicios. Los jugadores se muestran motivados y concentrados en el juego a realizar para enfrentar al Metapán, un duro rival que conoce cómo jugar semifinales y finales. Estamos bien, bien concentrados, gracias a Dios, todo está saliendo bien, estamos trabajando bien fuerte y pensando en el Metapán, sabemos que es una equipo bien experiente en estas semifinales y nosotros estamos la primera nuestra, pero espero que esta primera sea la mejor de todas y podemos hacer las cosas bien como estamos haciendo hasta ahora en donde estamos en el torneo. No, bien, gracias a Dios, contento con lo logrado, pero no satisfecho porque no hemos ganado nada y creo que este grupo va a ir por todo, así que vamos a ir a Metapán a dejar la vida este día, este fin de semana, estamos entrenando a conciencia y con mucha responsabilidad, la verdad que estamos viviendo un momento lindo donde hay que disfrutarlo, pero con la seriedad que se merece, ¿verdad? Como te digo, ya logramos este objetivo, ya es pasado y ahora hay que lograr otro objetivo que es tratar de estar en la final y de salir campeón, ese es el objetivo que se ha puesto el grupo. La verdad que nunca él fue de los que dijo, vamos a esperar un equipo y no a él le gusta que proponga el equipo y que vaya al ataque y la verdad que hay buenos jugadores en Santa Tecla y esperamos que el día sábado se pueda hacer un buen partido y conjuntarnos muy bien adelante y atrás. Vamos a correr muy fuerte, a dejar todo dentro de la cancha y a darle, primero Dios, el sábado podamos realizar un buen partido. Con imágenes de Samuel Doño, informó para la prensagrafica.com, Héctor Acosta.